Natalia, ¿cuántas expectativas que hay en las chicas para esta competencia que se viene aquí en La Rioja? Sí, la verdad que bueno, ya estamos ansiosas, no vemos la hora que llegue el fin de semana, nos preparamos tantos para esto, bueno, con mucha expectativa porque hace muchos años que el campeonato nacional no viene acá a nuestra casa, así que bueno, tenemos esa responsabilidad de local, no tuvimos tanto, tanto tiempo para aprovechar la pista y esa ventajita de local, pero bueno, ya tuvimos acá el pre-nacional, pudimos aprovechar la pista, conocer las líneas, conocer bien el suelo, es una pista que se tornó bastante arenosa y blanda, no es como estábamos acostumbrados, que es un piso muy duro con mucha piedra, pero bueno, en mi caso particular me encanta la arena, así que bueno. ¿Está bien esta pista para vos? Sí, sí, la verdad que sí, se rompe bastante, la verdad que las segundas mangas la pista ya es una pista que siempre se suele romper bastante, así que bueno, hay que ir buscando las mejores líneas, ahí va a jugar un papel fundamental en la resistencia física, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo viene esa preparación? Sí, porque es una pista muy veloz, muy rápida, es muy ancha, así que bueno, venimos bien, estamos preparados bastante bien, así que bueno. No tan solo desde los físicos para vos, Nati, sino desde la experiencia tuya. Sí, sí, bueno, es una pista que tenemos ya 8 años, que venimos a entrenar, así que bueno, estamos confiadas en ese sentido, pero bueno, el nivel de chicas va a ser supremo, la verdad que no menos de 25 chicas en el partidor, entre categoría A y B, muy buen nivel entre ambas categorías, así que bueno, yo creo que se van a sorprender. Y tenemos, bueno, la última campeona nacional, que es una chica de Uruguay, que viene también con todos, se viene preparando, ya tiene mucha experiencia en Estados Unidos, así que bueno, codiarnos con ese nivel está muy bueno. ¿Qué te dejó esa fecha del premio nacional que se corrió la semana pasada? Bueno, la verdad que con muy buenas sensaciones, estuvo muy peleada, el nivel riojano también está muy bueno, con Belén hicimos una linda lucha. La chica del sur, de Tierra del Fuego, Julieta Jerez, tiene muy buen nivel. Y estuvimos ahí muy cerca de ella también, así que eso nos da una pauta de que en este suelo y en este tipo de pistas nos fue bastante bien a Belén y a mí. Bueno, y a Antonera en la categoría B, que tiene muchas posibilidades de quedarse con el 1, así que vamos ahí con toda la expectativa y apoyándole a ella también. ¿Y tu hermana va a estar siguiendo atentamente desde Italia? Sí, Carlos, sí, está con muchas ganas de estar acá presente, pero bueno, el fin de semana pasado le fue muy bien, volvió a quedar segunda en Italia, así que imagínate. Sumando logros y mucha experiencia que seguramente cuando venga nos va a transmitir a nosotras, así que bueno, acá estamos esperándoles. Nati, un mensaje para toda la gente, toda la familia y especialmente a las mujeres que se animen a practicar este deporte. Sí, mira, bueno, últimamente hay muchas chicas desde edades muy tempranas practicando este deporte, animándose y un poco de seguirnos a nosotras, ¿no? A todas las chicas a nivel nacional que se animan, hermanas de pilotos que los siguen de chiquitas ahora se animan también. Así que bueno, decirles a todas las familias que vengan que el espectáculo va a ser increíble. Desde la categoría más chiquita hasta la más grande, el nivel es increíble, la adrenalina que se va a vivir es suprema. Y van a tener la comodidad, va a haber carpas con gastronomía, hay baños, hay tribunas que hace mucho no veíamos en esta pista, así que la comodidad va a ser linda. Ojalá que el clima nos acompañe, así que invitarlos a todos que no se pierdan este show. Gracias, Nati. No, gracias a ustedes.